La para de toda la groupie, me echan con los betas, no con la guppie Mi nombre es Balloon Patek Philippe, el tuyo no alcanza ni pa' una Gucci Háblame de flow, ven, juega de día, le daré maestría Pongo los machos así pipí, imagina contigo lo que haría Si me cruzan hay diálogo, los pongo análogos desde tu puta, tú eres de catálogo Felicidades, tú solo llegas a mi ass y el premio besámelo Original no camu, doy goril de Pikachu, tu yiste me sabe a cachú Míjeres tú, cuando la canina sale a orinar, las gatitas quieren ladrar No me creo, tú movidas locas, yo soy loca de verdad Me follo los instrumentales, mi ADN es de nica Me ofendo bastante cuando te llaman mi déplica china Conformate siendo la quinta, a mí no me falla la tinta Mi cuarto va a ser requinta, en la mundial sigo invicta Tu jebo me da like y eso te descompone, si sé que yo tengo clases y te enseñe a los pezones No tienes honores que valore, esto es palaje de los varones Subalternas lidicales, su brujo dijo que no salen Mi raza me dio la bandera y la tuya, pa' cuando mueras Te falta leña para Lizleña, tú sin brigante y yo caribeña Move bitch, miss me with that bullshit Move bitch, miss me with that bullshit